Pepe Aguilar reacciona a la opinión que tiene Nodal sobre él. ¿Será que el famoso cantante se sintió ofendido o simplemente lo tomó con humor? La relación entre suegro y yerno siempre ha sido un tema delicado, pero esta vez Pepe no se quedó callado y lanzó una advertencia que ha dejado a todos con la boca abierta. Durante una entrevista exclusiva para un reconocido programa en Colombia, Pepe Aguilar, el gran patriarca de la dinastía Aguilar, decidió responder a los comentarios que Cristian Nodal hizo sobre él. Aunque muchos esperaban una reacción explosiva, el intérprete de Prometiste sorprendió a todos con su actitud relajada y un toque de humor que, sin embargo, escondía una advertencia clara para su nuevo yerno. Todo comenzó cuando Nodal, durante una charla con un reconocido youtuber, confesó que la gente tiene a Pepe Aguilar como un monstruo, pero que en realidad lo ha encontrado como una muy buena persona y muy empático. Estas palabras de Nodal causaron revuelo en las redes sociales si no pasó mucho tiempo antes de que llegaran a los oídos de Pepe, quien no dudó en responder. No me conoce todavía, no me conoce. Soltó Pepe entre risas, dejando entrever que hay mucho más detrás de esa fachada que todos conocen de Pepe. Pero la cosa no se quedó ahí. El patriarca, conocido por su franqueza y su carácter fuerte, no pudo evitar lanzar una advertencia que ha dejado a todos con la boca abierta y pensando en las posibles consecuencias para su yerno. Uno como ser humano es como le lleguen, explicó Pepe, citando una famosa frase de Juan Gabriel. Por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo. Esta declaración dejó claro que, aunque hasta ahora todo ha ido bien entre él y Nodal, la relación podría cambiar a si el joven cantante no mantiene el respeto y la seriedad que hasta ahora ha demostrado. Pero eso no es todo. Pepe Aguilar también dejó en claro que, mientras Nodal siga siendo respetuoso y serio, no habrá problemas entre ellos. Si él es respetuoso y serio como lo ha sido, si es como ha sido, pues así se le trata. Afirmó Pepe, dejando entrever que valora mucho la cordialidad y el respeto en las relaciones familiares. Sin embargo, la advertencia está en el aire. Cualquier cambio en la actitud de Nodal podría desencadenar una reacción muy diferente del famoso cantante. A pesar de todo, Pepe no perdió la oportunidad de elogiar a su yerno, reconociendo que Nodal es un buen muchacho y que se da a querer. Estas palabras, aunque cariñosas, no ocultan el mensaje entre líneas. Mientras todo vaya bien, la relación entre suegro y yerno seguirá siendo positiva. Pero si Nodal llega a cruzar la línea, Pepe está más que listo para actuar. Con estas declaraciones, Pepe Aguilar ha dejado en claro que no es alguien con quien se pueda jugar. Su carácter fuerte y su franqueza lo convierten en una persona respetada, pero también temida en el mundo del entretenimiento. Y aunque por ahora la relación con Cristian Nodal parece estar en buenos términos, todos saben que Pepe no se anda con rodeos cuando se trata de su familia. Por ahora lo único seguro es que Pepe Aguilar ha dejado claro que no le teme a decir las cosas como son y que está dispuesto a defender a su familia a capa y espada. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.